Hola a todos, ¿cómo están? Seguimos aquí en Milesim. Ahora les voy a platicar un poquito de otro vino de concierto enológico. Este vino se llama Pauta. Es un vino que ya tiene algo de tiempo con concierto enológico, digamos es de los originales. Es un blend de cinco uvas con muy buena estructura y bastante agradable. Vamos a verlo obviamente aquí en Vista. También es un vino que les diría yo tiene una intensidad media, media alta. No es muchísima intensidad de color. Color muy bonito obviamente con su ribete hacia colores de cereza por decirlo así. Muy agradable. Vamos a llevarlo a nariz. Este es un vino también frutal como su característica principal y algo especiado que se siente atrás. Vamos a... Es un vino igual mucha complejidad hacia frutos negros principalmente. Se siente un poco hacia mermelada, esa parte dulzón. Tiene madera también, tiene ahumados, tiene cierta intensidad especiada en las características de nariz del vino. Vamos a llevarlo a boca. En el primer trago vemos por un lado la parte de frutalidad que se siente en el retrogusto, si lo llegas a percibir. Tiene tanicidad, pero es una tanicidad muy agradable. Digamos no es muy fuerte, entonces si llegas a realmente sentirlo, pero disfrutarlo. No es algo que te domine demasiado. En acidez les diría no tiene tanta acidez. Es un vino que pasa más fácil, por decirlo así. Es un vino con muy buena estructura, muy rico, muy flexible también. Yo creo que este sí va a carne, pollos, puede uno hacer literalmente distintos platillos con este tipo de vino. Y lo vas a disfrutar bastante, bastante bien. Como les digo, este vino es Pauta, lo encuentran en Vida Mexicana. Y ya saben que cualquier duda me pueden preguntar en mis redes, o si no, en las de Vida Mexicana. Nos vemos la siguiente semana. Bye.